La campaña de la Comunidad Estamos comprometidos con eso y bueno, ahora la mentalidad del grupo es llegar a la final como sea, corregir los errores que cometimos en algunos partidos y bueno, ser un equipo cada vez más sólido y más dinámico. Si a usted le preguntan cuál fue el principal error que cometió el Cali para no llegar a la final, ¿cuál dirían? La desatención, la desconcentración que cometimos en algunas líneas, creo que eso nos llevó a fracasar, por decirte así, en cierto partido y bueno, no tener la habilidad de poder resolver esas situaciones. ¿En eso están trabajando precisamente o también están enfocados, o Lionel por el contrario y otras cosas, están enfocados en otras cosas? No, estamos enfocados en mejorar las cosas buenas que tenemos y claro, corregir los errores que cometimos. Sabemos que aquí hay poco tiempo de receso y bueno, debemos de mejorar en este corto tiempo que estamos trabajando. En ese poco tiempo que tuvieron ustedes para recuperarse, ¿Neri Barreiro pudo hacer esa mea culpa, esa autocrítica de qué fue lo que le pasó, cuál fue su desempeño en el semestre pasado? Sí, claro, eso creo que todo jugador siempre lo hace al término de cada semestre. Cosas buenas, cosas lindas que me tocó vivir, pero también cosas malas como la eliminación. Eso nos duele y tengo esa espina clavada y bueno, esperemos que en este torneo la revancha esté ahí y sabemos que se puede lograr. ¿Al Cali qué le hace falta? ¿Le hacen falta más refuerzos o le hace falta más trabajo táctico dentro del campo? Acá lo importante, creo a mi parecer, es que se está manteniendo una base. Ahora los jugadores que llegan sabemos que van a aportar lo suyo a favor del equipo. Eso es muy bueno para todos nosotros ya que se nota que son grandes jugadores y bueno, excelentes personas. ¿Y no les desespera a ustedes que llega un defensa, un volante mixto de marca y un delantero que no tuvo continuidad en el Caldas y se fueron cuatro delanteros? ¿Ustedes no les inquieta de pronto que hacen falta jugadores de adelante? No, aquí los encargados de ese tema son los dirigentes. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo, sabemos que se suman jugadores en cada puesto, pero bueno, esto es una lucha diaria, una lucha sana entre todos nosotros y el que haga mejor su trabajo es el que se va a dañar un puesto en la titular. ¿Cuál cree que es su balance en estos siete meses aquí en el Cali? Muy bueno, creo que me adapté bastante rápido, más de lo que yo pensaba al equipo, a la ciudad, a los compañeros y bueno, eso es muy importante para mí porque también me deja con la satisfacción de estar trabajando muy bien. Sabemos que su contrato va hasta diciembre, dependiendo del rendimiento que haya en este torneo habría la posibilidad de expandirlo. ¿A usted le gustaría continuar con el Deportivo Cali? Sí, claro, yo me siento muy bien aquí, los compañeros me hacen sentir como uno más del grupo desde que llegué, eso es muy importante y bueno, si se da la posibilidad, claro, de seguir aquí en un club grande como lo es el Cali y bueno, pero las cosas se van a dar a su debido tiempo y nada más me queda trabajar de la mejor manera.